Todo listo. Para esta estrella vamos a necesitar dos hojas. Yo voy a explicarlo con estas hojas grandototas, pero no es necesario que pues tú las hagas tan grandes, ¿no? Simplemente necesitas dos hojas del mismo tamaño que sean cuadradas, no tan chiquitas de pronto porque al momento de integrarlas puede darte algunos problemas. Entonces, bueno, esta hoja tiene dos colores, entonces vamos a jalarle el color atrás y vamos a doblar acá por la mitad. Aquí, de esta manera. Y bueno, amiguitos, mientras doblamos acá, porque hay que hacer esto en las dos hojas, son iguales hasta cierto punto. Ahorita les digo cómo bueno, que esta quede verde. Entonces les voy contando algunas cositas chéveres que van a pasar en el resto del calendario origamístico del año. Les cuento que viene el encuentro de Origami Colombia en Cali. Ustedes ya saben, allá hemos estado en algunas ocasiones y así siempre la hemos pasado muy bien y seguramente este año también la pasaremos muy bien, porque van a venir amigos de varios países a conocer acá nuestra ciudad y a compartir en este espacio. Entonces, pues, no sé quiénes van a venir este año, pero ya empezaron las inscripciones. Entonces, amiguitos, estén pendientes, les vamos a dar acá los datos para que si ustedes están en Cali y quieren participar en ese encuentro, pues no se lo pierdan. Entonces, bueno, ya tenemos acá esta línea. Este pliegue en valle, como ya bien sabemos, entonces vamos a sacarle el otro también en ambas hojas. No se les olvide. Con esto me va a quedar una estrella más o menos como de este tamaño. Y acá vamos a hacer lo mismo. Doblamos y marcamos. Entonces, ya sabes, yo lo hago acá en el aire, pero tú lo haces allá en tu casa, bien despacito y con mucha precisión. Ahora, vamos a tener en cuenta uno de estos ejes. No hay necesidad de que no hagamos en ambos. Vamos a doblar aquí a la mitad, mira, aquí a la mitad y aquí a la mitad. ¿Listo? Pues, pero a eso sí lo voy a hacer acá encima de la mesa para que me quede, bueno, a ti te queda, pues, bien hechecito para que a mí me quede también. No solamente que le quede bien a los niños porque que vivía, bueno, entonces las figuras no me quedan bien a mí. No, ¿qué tal? Y aquí doblamos también, mira, igualito en ambos. Y los dejamos así. Entonces, mira, por el momento están iguales y en el paso siguiente también van iguales. Mira, la idea es cerrar acá por la mitad y acá por la mitad. Pero fíjate en una cosa, si te das cuenta y yo pongo esto acá, parecen dos flechitas, ¿sí ves? Los voy a dejar opuestas. De pronto así es más fácil hacerlo. Fíjate por qué. Entonces voy a dejar esta así. Voy a empezar con esta y ahorita miramos la otra. Entonces, fíjate bien, voy a doblar aquí a la mitad, mira, aquí a la mitad sobre la línea que tengo acá como guía y por la misma cara doblo esta igual. Aquí es donde viene el cambio, mira. De pronto yo te hubiera dicho hazlo igual, pero entonces fíjate bien. Pongo la flecha a este lado y ahora esta la voy a doblar aquí. Si te das cuenta va a quedar opuesta a la que tengo acá. Es necesario que quede así para que te funcione, mira. Porque si las haces las dos iguales no te va a encajar. Entonces, mira, doblo por aquí y doblo por acá. Y listo, mira. Si te das cuenta se ven opuestas, mira. ¿Sí? Si las pongo una sobre otra pues no coinciden, no son iguales porque no queda este bolsillo en la mitad. Entonces por eso no funciona. No funcionaría pues si los, en fin, me confundí. Pero bueno, la idea es que te queden así, opuestas. Entonces ahora vamos a darle la vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar sobre esta línea de esta forma, mira. Aquí a la mitad. Y esta también. Aquí a la mitad. No sé, quedan como unos paticos. Bueno, no sé. La forma que tú le veas. Pero ya estamos muy cerca de hacer nuestra estrella. Y aquí vamos a hacerle lo mismo, mira. Doblamos este borde aquí y el otro también. Si debe ser la emoción por saber que ya casi tenemos origami colombia. Y pues en Cali la gente es muy querida y chévere porque allá entonces por fin vamos a ir a comer chuletas bayunas de allá. Que me gusta mucho. Me he vuelto muy comelona acá. Me va a tocar ponerme a hacer ejercicio acá. Pues no solamente de origami y del hombre. Bueno chicos, entonces ya tenemos esto así. Ahora fíjense bien en estas líneas. Esta línea y esta línea. Y en esta. Y esta de aquí. Vamos a doblar de esta manera por estas líneas. Mira. Aquí. Y acá. Marcamos bien. Y desdoblamos. Y hacemos acá lo mismo. Marcamos bien. Y desdoblamos. Marcamos bien. Y desdoblamos. Ahora entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a integrar estas dos partes. Entonces vamos a poner primero esta parte que no tiene bolsillo acá y la otra, la que sí tiene, aquí encima. Mira. Las vamos a poner de esta manera. Mira. Va a quedar así como una como una esvástica. Mira. Uy. Se ve un poquito eso. Intimidante. Ahora mira. La idea es meter estas punticas en el bolsillo que está aquí diagonal. Voy a ver si lo puedo. No me toca voltear y mirar para poderlo hacer. Aquí metemos esta y aquí metemos esta otra. Aquí en el bolsillito de la mitad. ¿Viste? Ahora vamos a darle la vuelta. Ya más o menos se ve la forma, ¿cierto? Mira. Doblamos aquí y en el bolsillo de la mitad metemos esta punta y aquí hacemos también lo mismo. Mira. ¡Ja! Y ya quedó la estrella.